La compañía finlandesa Robio ha lanzado Android Bear Space, una nueva versión del popular juego desarrollado en colaboración con la NASA, agencia aeroespacial estadounidense, en la cual los padres furiosos se trasladan al espacio para continuar el intento de rescate de sus juegos que han sido robados por unos cueles cerdos verdes. Android Bear Space, disponible inicialmente para las plataformas EOS, Android, Mac y PC, introducen nuevos personajes con poderes especiales, entre ellos Ice Bear, inspirado en el piloto de Fórmula 1, conocido como Iceman. De momento el juego cuenta con 60 niveles interestelares, en los que los simpáticos pájaros deben hacer frente a la falta de gravedad o ayudarse de las fuerzas de atracción de planetas cercanos para realizar lanzamientos espectaculares. Este lanzamiento supone un gran paso para nosotros como compañía y todo nuestro equipo y nuestros socios se han esforzado en crear una fantástica selección de productos y experiencias, señaló en comunicado de prensa el consejero delegado de Robio, Michael Head, que también es de Finlandia y de Spots, donde es Nokia, a fin de sacar un mayor provecho comercial por vez primera. La compañía finlandesa pone en el mercado, al mismo tiempo que el juego, toda una serie de productos de mercadotecnia, como libros, prendas de vestir, peluches y juguetes, coincidiendo con el lanzamiento de Android Bear Space. La compañía Robio ha organizado una serie de eventos para los amantes de este juego, en ciudades como Helsinki, Pekín, Hong Kong, Seattle y Tokio. Y la nueva versión de Android Bear, la aplicación de pago más descargada de la historia, va a costar 79 céntimos de euro, es decir, 0,99 dólares. En la tienda App Store de Apple y Android Market, mejor conocida ahora como Google Play, aunque también se podrá descargar una versión gratuita con publicidad en los teléfonos inteligentes que usen Android. La versión en alta definición para tabletas estará disponible en precios de 2.39 euros, algo así como 2.99 dólares, mientras que los usuarios de Mac deberán desembolsar 3.99 euros, es decir, 4.99 dólares. Desde su aparición en el año 2009 como un juego específicamente diseñado para el iPhone y el iPod Touch, Android Bear ha sido descargado en sus distintas versiones en más de 700 millones de veces. La pregunta que nos hacemos, ¿qué le pasó a Android Bear Space con Nokia, que no está disponible para Silvia? Desde conguióncafe.com, Antonio da Silva Campos.